Hola amigas, amigos, buenas tardes, pues esta es una edición más de su programa que es de ustedes, de todas y todos ustedes escudrimiando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras y desde luego amigas, amigos, como siempre ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa y pues ustedes lo están apreciando, ya está por aquí nuestro buen amigo, el ministro Juan Israel Morales Salas Ministro, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a todos los que nos aprecian y nos están sintonizando el día de hoy Y extrañándolo, extrañándolo También yo a ustedes, la verdad que a veces se me hace un poco difícil para venir Ya que pues tenemos una obra en Guadalajara, otra en Ciudad Guzmán Y por la iglesia de Cajón aquí en Pégamo, entonces de repente tanto viajar se me complica Pero vamos a ver cómo resolvemos este asunto para estar más continuamente aquí con ustedes Por lo menos la semana pasada no pudo venir, pero aquí estamos el día de hoy Bendiciendo a todos por ustedes y por la idea y el deseo de que la palabra sea de bendición Para sus vidas, no tanto en la iglesia, sino en su vida personal Ya que pues la palabra es para todos y aquel que abre su corazón y la abraza Pues le va a ser de gran bendición porque dice en su palabra que el umbrera es a nuestros pies en el camino Cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos qué hacer, por dónde ir y cómo dirigir nuestras vidas Así de que pues no sé si quiera mencionar algo, licenciado Pues manifestarles que estoy contento, siempre es un gusto, un placer, pero sobre todo un honor para nosotros Recibir a personas como el ministro que desde luego ustedes lo han podido apreciar en todos Y cada uno de los programas que hemos tenido con él Es una persona que viene a darlo todo, viene con toda la actitud, con toda esa mentalidad que se requiere Para entregar todo, todo lo que el Señor trae, posee y pone en práctica bajo la palabra del Señor Pues senorabuena ministro Si es, pues muchas gracias licenciado y nuevamente reitero saludos a todos Los que nos sintonizan son bastantes así que no los menciono a todos porque por algunos quedaría mal Sobre todo saludos a mi novia Rosario que a veces nos sintoniza también Y a todos sus familiares, a mis hijos, mi familia, pues todos los que estamos interesados en la palabra Hoy quisiera tocar el tema del poder de la lengua Dice en el libro de Santiago que... Antes de que ingrese al tema, es que la lengua tiene un poder tremendo Y más si somos desconsolados, por eso a la lengua siempre hay que tenerla controladita y bien amarradita Y soltarla, soltarla solo cuando se necesita Adelante ministro, por favor Dice el libro de Santiago que en la lengua pues está, es un miembro tan pequeño Y causa tan grandes males o grandes incendios Y pues también puede causar buenos, como se dice, actos, buenas situaciones Pero la situación es complicada porque pues dice que es un miembro tan pequeño difícil de gobernar Y no hay hombre que lo gobierne Es así de que es, hay una situación ahí media difícil porque gobernar la lengua es tan complicado Y el único que puede hacerla por ser Dios Es el único que puede gobernar la lengua Nosotros como seres humanos, dice la escritura, que no tenemos el poder de gobernar Solamente en el Señor Y aquel que se apega al Señor Logra gobernar la lengua, dice que es capaz de gobernar su cuerpo también Entonces es un miembro tan pequeño y tan peligroso Que pues nos hace revisar las escrituras pues para nosotros saber que hacer como personas Ya que afecta bastante en la situación, no solamente les decía hace un momento En lo religioso, sino en la sociedad, en la familia, en el mundo entero Es un miembro tan pequeño, dice en una parte de la escritura Que lo puede comparar como a la rienda de los caballos Que con una cosa tan pequeña los puede gobernar Y a un barco, por ejemplo, tan grande y una cosita tan pequeña a lo que lo mueve Entonces pues hace unas comparaciones un poco fuertes, pero así es en la vida real Entonces enfocándonos en ese tema Es bien importante ver entonces a través de la historia Lo que la lengua ha hecho Los destrozos que ha hecho Y de los cuales pues nos tenemos que percibir Pues para tratar o meternos en la presencia del Señor Y gobernar ese miembro tan pequeño Y usarlo de una manera sutil, de una manera positiva Para crear, no para destruir Entonces, pues son cuestiones en las cuales a nivel ministerial Hablando en la parte de nosotros Pues como ministros tenemos que estar muy atentos a esa parte Porque conlleva dentro de nosotros La palabra revisar entonces el corazón Porque nos dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces si nos llenamos de la presencia de Dios Buscamos de Dios Decía hace un momento que su palabra es lumbrera a nuestro camino Entonces vamos a saber Usar las palabras Vamos a saber Controlar la lengua Y conducirla A hacer cosas positivas Y cosas de provecho Para, no solamente para los demás Sino para uno mismo Porque como ministros Nos dicen la palabra Tú que predicas contra el adulterio ¿Adulteras? Tú que predicas contra el robo ¿Robas? Tú que predicas contra el chisme O sea, está hablando que la palabra sale Pero los primeros que tenemos que organizarnos Somos nosotros Quiero mandar un cordial saludo Yo sé que es fiel seguidora de este programa Y de los otros que publicamos en el suelo este de Guanajuato Salvi Así, así un abrazo Un abrazo Un abrazo para todos Su familia, su esposo, hermano Elena Toda su casa De todos los que nos imponizan Por todo por eso Adelante Entonces, en esa parte Hablamos que es tan importante Porque revisamos un poquito La cronología de Israel Las cosas en las cuales El libro de 1 Corintios Capítulo 10, verso 11 Dice que todo lo que pasó Quedó escrito Acerca de eso Queda como enseñanza Y ejemplo para nosotros Que ha llegado El fin de los Entonces Al revisar La historia La cronología Lo que ha pasado Vemos las cosas De las cuales Dios censuraba De una manera Tajante a Israel Una de las cosas Era la idolatría Era el tentar a Dios Era el chisme A la fornicación Y por ahí hay otra O la avaricia Cosas que Dios marcaba Muy fuerte A Israel No podemos abarcarlos Todos los temas Pero podemos agarrar Tocando el tema De la lengua El chisme La cuestión de El hablar El decir cosas De una manera Impevida A nivel ministerial En la iglesia La mayoría De iglesia Sufrimos esa parte Y A veces es Casi imposible Quitarlo todo Porque Dice la escritura Que es necesario Que crezca la cizaña Y el trigo juntos Quisiéramos Erradicarlo Pero Realmente Ruta No No se puede Y no creo Que hay una iglesia Que lo haya Erradicado Totalmente Puede estar De una manera Gobernada Controlada Cuidando aspectos En el ministerio Pero contraté Pero contraté Ingenieros Contraté Arbanines Contraté Gente que Capacitada Para hacer Entonces Esa casa Yo la hice Si pero Usé gente Para hacer Entonces Dios Así hizo Las cosas Antes de hacer Todo Él creó Arquitectos Maestros Sacerdotes Todo Los creó Para que Le sirvieran A él Y a cada uno Le dio tareas A desarrollar Entonces Vemos En las parábolas Algunas Vita Que nos Guía A discernir Esas parábolas Por supuesto Estos temas Se van a discernir Espiritualmente Si usted No busca A Dios Va a estar Difícil Que lo diciéramos Porque dice La escritura Que las palabras Las cosas De la Biblia Se diciéran Espiritualmente Entonces Usted tiene que ser Una persona espiritual No intelectual No preparada No llena De conocimiento Porque eso Le va a estorbar Le va a estorbar Para entender La palabra Esto no se va A discernir De una manera Docente O intelectual O cultural Se va a discernir De una manera Espiritual De una manera Que Dios Te guíe Y te diga Porque si no Entonces vamos a entrar En contorres Y no vamos a entender Entonces Lo que está hablando En las parábolas Por ejemplo En la parábola De Que salió El hacendado Y contrató gente Para trabajar en la mañana Y dice Que contrató Otros A las 11 Otros A las 2 Otros A las 3 Y ya A otros De tarde Ya de último Ya en la tarde Que salió Y a los primeros Que contrató Les dijo Que fueran a trabajar Su viña Su viña Por un denar Y así Consecutivamente A todos A los finales Solo les dijo Ey ¿Qué están haciendo Ustedes ahí En la esquina Parados Y no hacen nada No pues es que nadie Nos dio trabajo Véngase A trabajar a mi viña Y se los llevó De último A la hora De la paga Entonces Le dio A Al administrador Le dio Para que le pagaran Todos Le dijo Empieza Por los últimos Y termina Con los primeros Y ya le dio Instrucciones Entonces Saló a los últimos Y les dio Un denario Entonces Cuando vieron Los que entraron Primero Dijeron Wow A nosotros Nos va a tocar Porque estamos Desde la mañana Estamos trabajando Un ratito Media hora Una hora Y mira Todo lo que les dio Entonces Cuando llegó A los primeros Recibieron Una paga igual Un denario Entonces Empezaron A murmurar La murmuración Que injusto Porque Nos daban Un denario Si nosotros Estamos aquí De sol a sol Aguantando El sol Aguantando La inclemenza Del día Todo el problema Y todo el día Hemos estado aquí Y eso Fue un ratito Mato Lo que les dio Ahí empezó La murmuración Entonces Dios Los reprendió Dijo Trata la parábola De la senada Cuando la senada Dijo Bueno ¿Por qué Me llamas Injusto? No te contraté Por un denario El dinero es mío Yo con mi dinero Hago lo que quiero No es lícito Hacer lo que quiero O no Te contraté Por un denario ¿Dónde está La injusticia? Si yo a este Quiero dar Lo mismo Que a ustedes Entonces ¿Qué? Entonces Ahí empezó La murmuración En el cielo Con esos servidores Hablando pelado Así pelado Con esos dioses Que se revelaban Se revelaron A propósito De Dios Entonces Viene la murmuración Entonces eso No es de ahorita Eso es Eso no es ni siquiera Terrestre Eso es celestial Y viene al hombre Y lo encajan En el hombre Y ahí está el hombre Batallando con esa parte Por eso es que La murmuración Nadie la puede controlar Ningún hombre La puede controlar Solo Dios Y si buscas De Dios Entonces la presencia De Dios Va a ser Que pienses Antes de hablar Por eso lo he dicho Conecta tu cerebro Con tu lengua Para que antes de hablar Fíjate lo que vas a decir Hay otro dicho Que dice Cuida tus palabras No sea que después Te las tengas Que tragar Que tremendo Pero son cosas Que Ahí están En la biblia Entonces Al revisar Esa parte del chisme A nivel ministerial Vamos a la iglesia Es bien importante Que uno Como pastor Sepa dirigir A la gente En ese aspecto Porque por ejemplo En el servicio Hablamos de servicio Si alguien Cae en pecado No puedes Encubrir el pecado No tienes el poder De encubrirlo Si lo haces Dice El libro de Proverbios Que el que encubre El pecado Busca amistad Y el que descubre El pecado Termina con la amistad Entonces Son cosas Que vienen En principio Meditar Antes de hacer Las cosas Porque dice La escritura Que el amor Cubre Multitud De pecados Entonces Vamos a Ocultar El pecado Entonces Vamos a Alcahuetearlo Para que La persona No salga herida No Por eso es importante La guianza Del Espíritu Santo ¿Qué Debo De hacer Al Ver a una persona En esa situación De pecado En la iglesia Si hay autoridad Hay que Comunicarlo A la autoridad A la autoridad Superior De la iglesia No A tu líder No A tu A la persona Que está a cargo Tuyo Si tu lo viste Ve con la autoridad Máxima Habla Sabes que Tu lamento Anda haciendo eso Cualquier cosa Hablamos mucho Del sexo Hablamos muchas De cosas Pero El robo El signo De la disinción Las otras cosas En general Cualquier pecado Hablarlo con la autoridad Suprema De la iglesia ¿Para qué? Para que de ahí no salga Y solamente El que lo vio Y la otra parte Porque toda Superior Toda autoridad De la iglesia Es un representante De Dios Entonces estamos viendo Si funcionamos nosotros El orden Que Dios dejó Estamos viendo entonces Un representante De Dios Y la persona Que Dios delita No debe de salir De ahí Si lo guarda Es capaz De guardarlo Es capaz De no hablarlo Entonces váyase a orar Porque si Dios Le permitió verlo Es para que usted Haga algo Para bien No para mal Entonces si es capaz De guardarlo Ok vaya Ore y pídale al Señor Por aquella persona Que se dé cuenta Que está en pecado Que está haciendo mal Que Dios lo corrija Porque Dios Lo va a hacer ¿Por qué Dios Permite estas cosas? Porque está formando Una raza nueva Está enseñando A la raza A gobernar Está enseñando A la raza A ser justa Está enseñando A la raza Que está formando A ser misericordiosa Un nuevo Dios Diferente a los creados Diferentes a los que se revelaron Es una creación nueva Nosotros Dios Les dio una tarea Hágame esto Él hizo Dios Hágame esto Hágame aquello Fue Dios Pero a través de servidores Ahora Dios Dios mismo No tiene ayudas Él no tiene A nadie más Más que Él Personalmente Está formando la iglesia Él Por eso dice Que el Espíritu Santo Es el Espíritu del Padre No hay otro mayor Y es tan castigado La blasfemia Contra el Espíritu Santo Porque dice Que ni en este siglo Ni en el venidero Será perdonado Que hable contra Jesús Que hable Mal de Él Se le puede perdonar Pero que hable mal El Espíritu Santo Ahí Ni en este siglo Ni en el venidero Va a ser perdonado ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Padre Entonces Dios mismo Está formando Esta creación Entonces Si usted aprende A hablar con Dios Él va a actuar Por eso hablamos De Chile Para que no pase Lo que sucedió Arriba con esos dioses Si usted sabe De alguien Que está en pecado Vaya con la autoridad máxima Y digas Pero si es el pastor El que está en pecado Y es la autoridad máxima Debe tener otra autoridad Arriba de Él Ahora hay muchos pastores Que no tienen autoridad Pero No hay ninguno Sin autoridad Tal vez no tenga Una autoridad terrestre Pero tiene una celestial Tiene una que es Dios Y si Dios Lo puso Y si no lo puso También Va a actuar Dios Así de que manera Si ya no hay Con quien ir Y la cabeza La que está en pecado Vaya con Dios Dobla rodilla Y dígale Señor ¿Qué hacemos En este asunto? Por eso es de que Les he hablado mucho De lo importante Que uno Como ministro De Dios Se observe A uno mismo Antes de juzgar A los demás Antes de criticar A los demás Antes de hablar De cualquier ministerio De cualquier raza De cualquier cultura De cualquier creencia Porque no son las cosas Que Dios vino a hacer Eso es división Eso es disensión Eso es dividir Eso es chisme Chisme Y Dios no es chismoso Vemos la figura de Jesús Tenía doce apóstoles Y Jesús les dice Ustedes no me escogieron a mí Yo los escogí a ustedes Sin embargo Uno de los otros Es un diablo ¿Qué es lo que estaba Haciendo Jesús? Mostrando lo que pasó En el cielo Dios los escogió Y uno fue que se perdió Está mostrando Lo que pasó En el cielo Sin embargo Él Les dijo Sin embargo No son un diablo Pero él no dijo ¿Quién? Dijeron ¿Quién es señor? ¿Quién es? Él no dijo Es el Judas O eres tú No te hagas O sea En ninguna manera Lo denunció Y le dijo Nada Incluso Judas Servía Y dice la escritura Que se encargaba Del tesoro Se encargaba De las ofrendas Y se las clavaba Ahí lo habla Porque él sustraía Dice de las ofrendas Por eso cuando La mujer derramó El perfume Por la que Inticó fuertemente Porque era El salario De un año Imagínense Un año De salario Derramado Un perfume Y este hijo Lo que podía Haber agarrado Ahí Entonces Ni Judas Siquiera El señor Habló mal De él En ningún momento Solamente Llegando la hora Dijo Uno de usted Me va a entregar Uno de usted Me va a traicionar Pero ningún Pasaje de la escritura Va a encontrar Que Jesús Le dice a Pedro Hey Pedro Aguas confúdas Porque ese es el clavo La feña En ningún pasaje Va a encontrar Hey Juan El balbero de Juan Y Tomás Y todos Hey aguas confúdas Tenga cuidado Vigílenmelo Porque a mí se parece Que está acabando Las ofrendas En ningún momento Habló mal Vaya con Dios Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Haya sido llamado O no haya sido llamado Por Dios Dios va a actuar Lo que Dios quiere Es que nosotros Aprendamos Las maneras De él Por eso Enfoquémonos En esa parte De Chile Porque Desgraciadamente Yo quisiera decir Que no No me he prestado A eso Pero Pues en esa parte También he caído En eso Pero Me estoy revisando Por la cuestión De que tenemos Que lograr Llegar A la altura Que Dios nos quiere Porque Dios Es el único Que te puede Quitar ese mal Dios es el único Que te puede Percibir Del chisme De hablar mal De los demás Por eso Es poner atención En su palabra Revisando A veces Predicaciones Revisando A veces La misma palabra De uno Revisando A veces Situaciones Hablando Con el Espíritu Santo Él dice que te va diciendo Que es lo que hay que hacer Por eso Esta iglesia Es muy diferente A la iglesia Esta iglesia Es muy diferente A como se perica Y hace los demás Porque son puntos Que buscamos El corregir Puntos que buscamos Desarraigar De la iglesia Porque el hablar De un ministerio A otro En la cuestión secular Se llama Falta de ética No es ético Por eso Allá afuera Pues dicen que no es ético Y lo que se mueve Es la hipocresía Porque le dicen Vamos Buenos días Saludos Mis hierbaso Mi diputadazo Y por atrás Ese ladrón Y digo Esto y lo otro Eso es Esa es hipocresía Pero lo llaman ética Pero en la iglesia Entonces busquemos esa parte Ser éticos No hablar Mal De nadie Para erradicar el chido Porque eso se mueve En todo el mundo En la casa En la casa En la familia En el gobierno No se diga En la sociedad En las iglesias Entonces Pues como nosotros somos De parte de Dios Tenemos que buscar Esa situación ¿Cayó alguien en pecado? Pregúntale a Dios ¿Qué hacer? Y si vas a hablar Vas a hablar Con la autoridad máxima Con nadie más Ningún intermediario No que mi jefe inmediato No, no, no Bríngueselo Vaya con la autoridad máxima Porque la autoridad máxima Va a saber ¿Qué hacer? Se supone Que Dios la puso Tiene que buscar La dirección de Dios ¿Por qué? Porque si usted se lo dice A su autoridad próxima La más cerca Tal vez Él esté igual Entonces Se va a regar Esa situación Y se va a hacer Un conflicto En lugar de ayudar A la persona A que salga del pecado Entonces Si es la autoridad máxima Le va a hablar Vamos a hablar De ese tema Vamos a buscar La situación Y tratarlo De la manera Más ¿Qué le puedo decir? Discreta posible Para ayudar A la persona Que salga del pecado Y los demás No salgan lastimados No Se haga un conflicto peor Que la familia De los afectados No salgan dañados Son cosas tan delicadas Porque son muy Pero muy Censuradas Porque eso pasó En el reino Eso le pasó A Dios Que no nos pase A nosotros Por favor Si eso le pasó A Dios Que no nos pase A nosotros Lo que tenemos Nosotros Es que hay Observar El por qué Dios permite Esas cosas Ya se lo dije yo Ahorita Es porque Él mismo Está formando Esa raza Porque los que mandó Dice Todos Aún se hicieron Inútil Todos Entonces Él vino Personalmente A crear Esta raza Es Dios El que está Formando las iglesias Por eso Que de repente Damos sacudión ¿Por qué? Porque plantamos Teologías tan hermosas Tan bonitas Pero Llevan un germen Vanagloria Arrogancia Chisme Idolatría Avaricia Vidia Y esa obra No sirve Hay que destruirla Y hacerla De verdad Es Dios El que actúa No es la gente La que te tumba La iglesia No es la gente La que te tumba Del puesto Es Dios Porque uno Dios me puso A hablar Eso Así que El menester Va a decir primero A Dios Antes que a los hombres No estoy llamando A la rebelión No estoy llamando A la disensión Estoy llamando A la comunión Con Dios Y cuidar Y cuidar Este miembro Tan pequeño Que hace tanto ¿Por qué? Porque no sabemos Gobernar Y si no buscamos De Dios Pues menos Por eso es importante Antes de marcar A los demás Estás preparado Para la venida De Dios Mejor yo puedo decir Estoy preparado Yo Para preparar A los que Dios Puso En mi cargo Esas son las cosas Que hay que cambiar Porque al hablar mal De alguien Y señalar a alguien Estás preparado Porque te vas a quedar No va a ser que yo Que me quede Sea yo Entonces Por eso es Las parábolas Antes de que quieras Quitarle la paja A tu hermano Quítate la vida Que tienes tú No se quiere aportar algo Híjole El hombre Magistrado Magistrado Fíjense ustedes Como a base De escuchar A base De entender Lo que el ministro Nos explica Caray Que razón Tiene A ver Fíjense ustedes Sobre todo Ustedes Padres de familia Que no quieren Ustedes Para sus hijos Tener Los mejores hijos Desde luego Hijos que sean Unos ciudadanos Ejemplares Unos hijos Que trabajen Que crezcan Que se superen Que logren Que logren Abrirse Un buen camino En la vida No creo que haya Un padre Que no desee Eso para sus hijos Bueno Creo que si los hay Si los hay Uno que otro Uno que otro Si los hay De esos Han de ser Parientes Con su permiso Con su permiso Y perdónenme También ustedes Amable auditor Perdónenme Por lo que voy a decir La expresión Que voy a decir Va a ser Ligerita Muy grande Esos pinches Padres de familia Acuachadores Que tal parece Que son sus hijos Y les toleran Es más Los incentivan A que causen daños Esos no merecen Llamarse Padres Sin embargo Vamos a un Dario de la sol Deseamos La generalidad Como padres De familia ¿Qué no queremos Para nuestros hijos? Lo mejor Lo mejor Pues Amiga Amigo Padres Así como ustedes Quieren lo mejor Para sus hijos También Jesucristo Quiere lo mejor Lo mejor De lo mejor Para todos Nosotros Que somos Sus hijos Así es Y en ese Infinito amor Que Jesucristo Guarda para sus hijos Él quiere Que seamos Buenas personas Que seamos Buenos seres humanos Que no busquemos Ni controversias Ni ningún otro Conflicto Que no se enfrente Como hermanos Desafortunadamente Pues hay entidades Hay entidades Que están Y donde encuentran Esas entidades El mejor Refugio Para afectar Y contradecir Los sagrados Y divinos Decígnos De Jesucristo Aquí En la lengua Y remachando Un poquito Lo que decía Aquí el ministro Juan Israel Arias Morales Perdón al revés Juan Israel Morales Arias Juan Israel Morales Arias De la iglesia Sacerdotal De Jesucristo Cuántas veces Esta lengua Tu pelina No causa Tanto daño Y lo peor Amigas Amigos Hay receptores Personas Receptoras De esos chismes Que los dan Por ciertos Y hacen A lo mejor Hasta más daño Que quien Sotó El chismo Yo conozco Políticos Por evento Que les encanta Les encanta Que le lleven Chismes Que les estén Diciendo Y fíjate Que fulanita Así Fíjate Que fulanita Y fulanito Dijo esto De ti Fulanito Me hizo esto Porque soy tu amigo Y así Por el estilo Y esos políticos Son tan Ruines Son tan Menospreciables A lo mejor Que los que le llevaron El chisme Que se lo creen Y agarran Rencilla Agarran Rencilla Contra la víctima Del chisme Y esto Amigas Amigos Se da Todos los días Y no nomás En los políticos Yo lo menciono En todo ambiente Por agarrar un ejemplo Pero en todo ambiente Se da Patrón Patrón Fíjese que El maestro Julano Pues Ahí se llevó Un saco De cemento Y a usted Le dijo Que con tantos Iba a dejarle ahí Pero bien bonito Oye Pero pues si Me dejó bien bonito Pues si Pero a lo mejor Lo dejó muy pobre De cemento Y al lado Se va a descomponer Se lo llevó Ahí va el patrón A reclamar Aquí está Y a qué horas Me lo llevemos Si no he salido Pero ya le Izaculó La perfilia La insidia Al patrón Y así Así Tanto y tanto Evento En la misma familia Mamá Mamá Fíjate que Mi hermanita Fulana Se estaba dando Unos besotes Con el nuevo Por allá Cuando la pobre Muchacha Ni la mano Se deja agarrar Y así Por el estilo Jesucristo Al crear al hombre Lo dotó Lo dotó De una Coordinación Entre Cerebro Y cuerpo Si mi cerebro En este momento Le manda una orden A mi mano De que se estire Ella se estira Si mi cerebro Le manda una orden A mis ojos De que volvieran A verlos Hasta le hago así Pero los soportes Para verlos mejor Como diría El lobo feroz De Capel Esa coordinación De mente Y organismo Jesucristo La implementó En el hombre Con una maestría Tal Que podemos decir Que somos Y los somos En realidad La máxima Creación De Jesucristo Así es Vuelvo a reiterarlo Hay entes Hay entes Que llegan Y le pican Para contradecir Los designios De Jesucristo Y bien En esa coordinación Que Dios nos dio Nos permite Coordinar Insisto Mente Y todo nuestro organismo Y la lengua Pero aquellos espíritus Llegan Y hacen que nos Desboquemos Que nos desbozaremos Dicen por ahí Y hay quien Es un parlanchín Completito Que Y llega el momento En que ya Ni coordina Lengua Y ahí Hay un riesgo Tremendo Y lo vemos Sobre todo En quienes se dedican A la oratoria Lo que son Los políticos Lo que son Los artistas Pues todos Inclusive Los curas Todo el mundo Quienes se dedican A la cuestión De hablar Hablar Y hablar Llega el momento En que ya No coordina Mente Con lengua Y ahí Ahí viene ya La tergiversación De las ideas Con lo que se expresa Y nada Mente El ministro Juan Israel Morales Sález Lo decía Muy acertadamente La lengua Amigas Amigos En todo caso En todo momento Debe de ser Para Expresarnos De una manera Sistemática Ordenada Pero sobre todo Coordinada Entre mente Y corazón Y para expresar Sentimientos Nobles Yo he tenido La fortuna Ministro De conocer A muchas A muchas personas Amigas Amigos A las cuales Jamás Jamás En todo el tiempo Que les conocí Y traté Les escuché Una sola Mala expresión Una carne Puesto Con distintos hombres Que a lo mejor Por si se les salía De vez Y cuando Hay un chismecito Todo Pero muy correctos En su forma De verdad Muy coordinados En lo que expresaban Con su mente Recuerdo A una persona De esas El señor Don Juan Lugo Vargas Mi padrino Que gloria Esté Una persona Muy correcta En su trato Muy ecuánime Muy coordinada Y sobre todo Con mucho Muchísimo Sentido Como Don Juan Lugo Vargas Una de las pocas De las pocas Personas Que yo En mis 63 años De vida He conocido Y que coordinan Perfectamente Mente Corazón Y lengua Así es Pues ministro Adelante La generación Pasada La generación De hierro La generación Que a pesar Del dolor De la enfermedad De las situaciones Difíciles Se enfrentaba Para sacar La familia Adelante Cosa que Ahora Pues es muy difícil A un hombre Sobre todo Hablando El varón Porque es La cabeza De la casa Y el sustento Se le hace fácil Abandonar A cualquier mujer Embarazada Y no se Es el responsable De sus actos Entonces Esta generación Ha perdido Muchos valores Y pues anteriormente Pues la generación De hierro Pues era Personas Que tenían Palabra Que no ocupaban Un documento Sino que Ya dieron La palabra Y pues ahora Cumplí con ellas Mi padre Era uno de ellos Yo hablé Solamente En la vida Dos veces Con él Ya lo sé Por partir De ustedes No me salió Por volver a hablar Pero solamente Hasta dos veces Hablé con él Y eso fue lo que A mí me hizo Pues centrarme En mi esposa Y no andar Con nadie más Y no buscar Esa situación Cosas que Pasan en la vida Pues pero Quedan Plasmadas Con la palabra Entonces Era una generación Que tenía Principios Y que de alguna Manera había temor De Dios Porque sabían Que hay un Dios Arriba Que no se Encerra Por eso Me enfocaban mucho Respeto a los padres Por la cuestión De respeto a Dios Entonces pues son cosas Que hay que observar Ahora en este tiempo Porque El cine Como que ha sido Una serpiente Que se ha soltado De una manera Terrible No nada más Aquí En Benjam En Guadalajara También O sea Donde quiera Donde quiera Pero Lo que yo les traigo A colación Es de manera Que De reflexión Personal No vea Al vecino Ni vea A la vecina Para que no digas Que la vecina Me puso el dedo Y Se acuerdan De la canción No, no, no Veámoslo nosotros Nosotros Empecemos Con nosotros Los demás Oren por ellos Que Dios Les dé El conocimiento Para que Corrijan Sus vidas Nos corregimos Nosotros Y decimos Mucho Mucho Pero mucho A la sociedad Porque Nosotros mismos Vamos a hacer De petición Donde quiera Que estemos Y si vemos La paja Ajena Entonces Pues mejor Veamos la viga En nosotros Para que Al empezar Nosotros Y no ver a nadie Más Sino que Empecemos A nosotros mismos A escudriñar A meditar Y a buscar La presencia De Dios Es un mal Que solamente Dios Lo puede quitar Y Lo ha dejado Por la razón De que Él está Creando Su raza Esta generación Es una generación Espiritual Es una generación Que no se ve Pero se vive En el mundo Espiritual Entonces Tenemos que Hacernos Más Espirituales Más Buscadores De Dios Más Buscadores De sus Preceptos Y poner Y poner Mucho Cuidado En lo que Jesús Dijo E hizo Porque Conocen Lo que Dios Hizo Pero Hasta ahí Pero no Conocen Lo que Dios Va a hacer Ni va Para adelante Es solamente El Espíritu Santo Y a quien A quien Él se lo Quiera revelar Por eso Es que Es importante Ahora Enfocarnos En las cosas Que Dios Quiere Para poner Atención En esos Misterios Que Jesús Nos vino A dejar Como El perdón Como La misericordia Como Él Tratar A los Demás Como Quieras Que te Trate Como El fijarse Muy bien En lo que Dice Jesús Porque Dice Que Todo Lo que El hombre Siembra Eso Posecha Entonces Al poner Cuidado En todas Las palabras De todas Las cosas Que Jesús Hizo En sus Actitudes En su Manera Noble En su Manera Única Que no Hubo Ni hay Nadie Que lo Pueda hacer Observarlo Para que Nosotros Como ministros Avancemos En el plan De Dios Y los Que están A nuestro Cargo Compartir Lo que Dios Quiere A ellos Ya lo Demás Es responsabilidad De cada Quien Porque Nosotros Lo que Tenemos Que dar Es lo que Dios Quiere Que salga De su Palabra Sin mirar El problema En el Ministerio Ajeno Ni en la Paja Ni en el Lo Sino Mirándonos A nosotros Y teniendo Mucho Cuidado Que al Hablar Nosotros Busquemos Lo que Dios Quiere A mi Dios Me dio Una Consigna Hace Cuatro Años Hace 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 Cuatro Años Pasé Un Problema Muy Serio Me Metí Con El Señor Y el Señor Me Empezó A Hablar Todas Estas Cosas Que Estoy Hablando Los Problemas Del Alma Del Ministro Los Problemas De Las Enseñanzas Muy Hermosas Pero Que Han Y Contaminadas Entonces Ahora Lo que Hay Que Hacer Es Algo Descomunal Hablar Lo que Dios Quiere Tal Como Él Lo Quiere Con El Espíritu Que Él Quiere Y Es El Reto Nuestro Dejamos Usar Como Vaso De Él Que Nos Limpie Y Que Hable Y Haga Lo Que Que Sea Dios Hablando Un Vaso Sillo Buscando Erradicar De Por Eso Es Importante Entonces Buscar Hablar De Parte De Dios Porque Es El Único Que Lo Puede Quitar No Hay Ser Humano Que Domine La Lengua Solo Dios El Hombre Que Domina Su Lengua Dice Que Es Capaz De Gobernar Su Cuerpo De Manera Que Yo Quisiera Que De Algún Punto Usted Si Es Católico Surmán Jesuita De El Ministerio Que Enfoquémonos En Las Cosas Que Jesús Dijo E Implantó Para Que Avancemos En El Plan De Dios Y Dejemos De Ver Dicensiones Entre Uno Y Otro Y Hagamos Lo Que Dios Vino A hacer Dios Vino A Mostrar Su Amor Infinito Para Toda Raza Lengua Trigo Y Nación Y Nosotros Por Vamos Entonces A Dividir Lo Que Dijo Que Hiciéramos Él Se Complace Más En La Obediencia Que En Sacrificio Obedecer A Dios Lo Que Quiere Hacer Para Que tanto Servir Para Que tanto Predicar Para Que tanto Estamos Haciendo La Voluntad De Dios Hagamos La Voluntad De Dios Y En Tu Casa En Tu Trabajo En La Iglesia Donde Tú Te Muevas Aún En El Gobierno Ahí Dios Te Va Usando Porque Dios El Que Quita Es Dios El Que Pone No Es Los Chismes De Los Demás Es Que Te Descuidas En Esas Partes Si No Te Metes Con Dios Para Que Arreglo De Las Cosas Por Eso Dios Nos Dice Juan 16 63 En El Mundo Tendréis Tribulación Pero Tener Paz Confiar En Mí Yo He Vencido Al Mundo Entonces Confiemos En El Señor Por Tribulación Que Tengas Amenazas Que Tengas Que Te Van A Matar Que Te Van A Quitar Que Te Van Secuestrar Que Confía En Señor Confías En Señor Y Nadie Te Va Tocar Si Él No Lo Quiere Y Si Alguien Te Toca Es Porque Él Quiere Trabajar Alguna Parte De Tú Pero Tú Confía En Él Porque Vivos O Muertos Somos De Él Y Estamos Seguros En Él Por Eso Dijo Que Aquel Que Cree En Él Aunque Mueva Vivirá Entonces Confiados En El Señor En Que Su Promesa Se Va Y Y Confiados En Él Porque Él Venció El Mundo Entonces Pagaremos De Dios Y Vamos A vencer Donde quiera Que Estemos Por eso Dice Su Palabra Que En Cristo Jesús Somos Más Que Vencedores Y Aunque Te Esté Yendo Mal Estás En Victoria Porque Estás Confiado En Jesús Esa Tribulación Va A Pasar Por eso Los Dichos Dicen Que No Hay Mal Que Dure 100 Año Ni Más Que Allá Fueras Dicen Una Cosa Que La Aguante Pero Poniendo Las Cosas De Parte De Dios Solamente Espera Un Momento Espera A que Dios Sobre Deja Que Él Trabaje En Ti Alguna Área Y Pasándola En Él Dice Que Nadie Va A Ser Avergonzado De Manera Que Espero Que Esta Palabra Te Sirva Espero Que Empezar A Observar De Ti Mismo En Donde Estoy Equivocándome Para No Transmitirlo A Mis Hijos Porque Si Tienes A Tu Hijo Y Tú Le Dices Que No Va A T Hacerla Pues Entonces Va A Ser Lo No Va Ser Lo Que Le Digas Va A Ser Lo Que Tú Hacias Eso Es Empezar Por Uno Mismo Para Luego Que Los Más También Sean Bendecidos De Mi Parte Pues Un Mensaje De Dios Que El Amor De Dios Se Manifestó Para Todos Aquellos Que Creen En Él El Sol Sale Para Todos Buenos Y Mal La Oportunidad Está Para Todos Entonces Es Cuestión De Que Está Mal O Que Estemos Mal Reflexionemos Nos Arrepintamos Y Le Pidamos A Dios Que Nos Corrigan Porque Él Es El Único Que Te Puede Cambiar Nadie Canda Por Si Solo Es La Misericordia De Dios La Que Te Va Tras De No Si Tú Le Pides A Él Te Va A Quitar Ese El Problema En El Chile Entonces Busquemos Que Hermoso Es Que Un Ministerio Una Iglesia Tenga Ese Orden Y Que Cada Uno Trabajemos En Satán Que Si Alguien Ven Pecada Otro Vaya Por Su Toda Máxima Y Que La Autoridad Máxima Tenga La Sabiduría De Que No Salga De Ahí Para Tratar Esa Persona Y Restaurarla Y No Salga Lastimado Todos Los Demás Y No Sean Iglesias Enteras Que Se Deshacen Por Causa De Una Mala Administración Por Causa De Que Nosotros Estamos Mal Delante De Dios Dios Me Lo Bendiga Esta Palabra Les De Bendición A Todos Ustedes Un Abrazo Y No Sé Si Tiene Algo Más Comentario Licenciado La Iglesia Sacerdotal De Jesucristo Amigas Amigos La Pueden Ustedes Localizar Visitar Y Participar Allá Por La Calle San Antonio En El Número 11 Está Localizable Entre La Calle Morelos Y La Calle Invitarlo Aquí En La Ciudad De Pein Camero Y Sesionamos Que Días Ministro Días Miércoles Y Jueves A Las 6 De La Tarde Vuelvo A Reiterarlo Las Puertas De La Iglesia Sacerdotal De Jesucristo Abiertas Al 100% Para Usted Amiga Para Usted Amigo Jovencitos Jóvenes Adultos En Lujería Lo Que Sea Estamos Para Ayudar Desde Luego Con una Condición La Fe En El Supremo Creador Jesucristo Pues Amigas Amigos Esta Fue Una Emisión Más De Su Programa Escudriñando El Mundo Espiritual A Través De Las Sagradas Escrituras Que Tengan Ustedes La Mejor De Las Tardes Y Pues Aquí Al Ministro Juan Israel Morales Arias Bienvenido A Pénjamo Es Su Casa Ya Ya Me Estoy Haciendo De Pénjamo Ya Pénjamo 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 Pénjamo